Vamos a bailar esa cumbia buena pero que se prende el cerro Viene para toda la bandera cumbiambera sonidero Vamos a bailarla Venga eso es sabor Ándale Tania El güero para allá Y el güero para acá Puro, puro, puro cumbiambero sonidero Los primos del callejón acaban de llegar Ya nos acompañan, ya están con nosotros Toda la banda de San Miguel Ganoa Vienes madres Para Jens Estrellas Las estrellas del sabor para Gustavo y Samuel Adriana Para el pequeño Julián Hoy es su cumpleaños Ándale Tania Ya llegó Sonidero TV Para más mexiconza Para chicosita Todos los huacacos del mercado zapato Producción es el pelón Que ya nos acompaña Ya están con nosotros La República Sonidera TV Ya llegó la banda más sabrosa Todos los tres infiernos Los compadres de Saboano La banda que cree La banda de la bella Rusia Siempre con sonido pirata Mira nomás Vamos a bailarla El sacadento de las galas Todo el barrio de los angelitos de organización Los golpes La farmacia Para el nieto, para el tiro, para el oso El oso moral, el cancha El pan es el débol El mondón, el pelucio, el chón Para mi yo va a ser mi chón Para Ricky y la pequeña Jackson Para la hermosa plaquita Para Necas hasta el cielo Hoy nomás Vamos a bailarla Ven que ese sabón En exclusiva para el pandita Se les va el tres infiernos El bonito limán Que baile Manuelito Que baile Manuelito Que baile Manuelito La banda de Momos Ya llegó el famoso Arán Y todos los malditos de la Fai Los chamacos de la 12 Ha ido de San Pablo del Monte Ven que ese sabón Me gusta tu escuela Me gusta tu sabón Serás el padrino De los primos del callejón En la villa Para Karen Para Tensis y Normita Hoy nomás Si pensaran que no iban a los avenir Ya serán pelados Ya somos seguidos Qué payasos Siempre vas a morir El Alex, el 12 El Chris, el Gasper Desde San Pablito del Monte Ya llegamos Ándale Bocho Lápiz sin punta No puedo escribir Sin tu amor No puedo vivir De Choco y somos Lucero El Pequeño Santiago Internacional Entrejos del Callejón Que nos acompaña Vaya, vaga Vaya, vaga Ándale contorrito Ahí viene el aniversario De Maraconda Todos invitados Para los banditos Popo en el S.A.P Cochar la bandera Siempre con piratas Para Patrick Miller Todos los interparables Solo ver Pero el sonidero Eh, eh Ya está con nosotros Las cámaras de KBTV Que nos acompaña Ya nos acompaña La profesora Alma Gutiérrez Ayumetla Tlaxcala Siempre con sonido pirata Para Peti De Inasín de San Martín O algo Mira nomás El famoso Bofos Quemos De antaño famoso Bofos Eh, eh Dávala gallo Que no se te duerma el gallo Ya llegó el Peliforro Toda la banda del centro La banda de Robin Hood La banda de San Martín La banda de San Martín La banda de San Martín Ya nos acompañan los chamacos Listo Quiero un saludo para toda mi bandota Todos los guarros El Choco Ya llegó la ardilla La flaquita de Zacateco Los mompe en la farmacia Ya nos acompaña el callejón sonidero La doble S Ah, Sakura ¿Dónde está mi chino piratero? Dáilemos la cumbia Mira nomás Esta cumbia buena Ya llegamos Ya llegó la cuñada de la flaquita de Zacateco Eh, 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 eh Ya llegó la banda de los atrevidos El barrio Nicolás El Tuma Eh, eh, eh Póngale esa voz Vaya, vaca Vaya, saca ¿Dónde anda el oficial? Vamos a hacer exclusiva la república sonidera Ya nos acompañan los malditos bobos La pequeña Michelle Eh, 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 eh Hoy nomás Ya llegó Fercho, la voz Sonido inolvidable Es el baila, baila Ya llegó la página sonidera nacional para Luis Hernández Toda la organización perros de guerra Alza San Juanito, Ciudad de México Ya salió a nosotros Ya llegamos Para Johnny Deverson Y de los Etehuacán Mira nomás Esta cumbia buena En exclusiva No quiero monta ni quiero coca Solo quiero un saludo para toda mi bandota Son los guanos Chucho Ardilla En los Cezas En el poncho Ame 12 Toda la banda Los primos del Callejón Eh, 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 eh Doble República Sonidera TV El gato ya está cala Alba en zona ya está cala Aracuña ya está cala ¡Gracias!